Estamos listos, estoy entrando a la frontera Estamos listos, estoy entrando a el check-in de Estados Unidos Ya nos van a pedir que bajen los sistemas, va a dar como dos horas Está lento Ya apenas estamos pasando, ya nos van a pedir que bajen Bueno, hablemos ahorita Muy bien, ya pueden bajar, hay que llevarse todas sus pertenencias, por favor No pueden dejar nada aquí arriba del autobús, hay que llevarse cobijas, almohadas, suéteres, todo lo que traigan, por favor Eso aquí parte también en las maletas que traigan los autobús Gracias por ver el video